Dice, determino los valores de m para los cuales x igual a m 0, 0, 2 Pablo, tu padre verifica que x cuadrado menos 5 medios de x más y igual a 0 gordo venga venga, pongo x cuadrado x cuadrado sería x por x menos 5 medios de x más la matriz de entidad de la matriz 0, 0, 0, 0 entonces yo aquí lo único que tengo que hacer es ir operando vale, hago la multiplicación esto sería m por m, m cuadrado más 0, m cuadrado m por 0, 0 más 0, 0 0 por m, 0 más 2 por 0, 0 y 0 por 0, 0 2 por 2, 4 ahora, para multiplicar un número por una matriz se multiplica el número por cada uno de los elementos esto sería 5m partido 2 0, 0 5 medios por 2 5 ¿vamos bien o no? ahora para sumar o restar tengo que sumar o restar cada elemento el primero que me quedaría m cuadrado menos 5m partido 2 más 1 el segundo sería 0 menos 0, 0 más 0, 0 el tercero sería 0 menos 0, 0 más 0, 0 4 menos 5, menos 1 más 1, 0 tiene que ser igual a 0, 0, 0, 0 estos tres van bien 0, 0, 0 si alguno no te diera lo mismo tendrías que decir no se puede pero como te dan lo mismo lo único que te queda es calcular m para que m cuadrado menos 5m partido 2 más 1 sea 0 ¿vale? pero que no, no este tiene que ser igual que este lo es este tiene que ser igual que este lo es este tiene que ser igual que este lo es y lo único que me queda es que esto sea igual que esto ¿es decir que solo no puede fallar uno? si no, no te puede fallar uno es que si te fallas ya no lo puedes hacer entonces tengo que ver los valores de m que cumplen esto tengo que hacer esta ecuación esto tiene que ser igual que esto para que esta matriz sea igual que esta ecuación de segundo grado ¿te sabe el truco o no? ¿y te gustan las fracciones o no? no hay un truco que es tu puedes multiplicar toda la ecuación de segundo grado por 2 2m cuadrado menos 5m más 2 igual a 0 ¿vale? ¿qué pasa? he multiplicado esto por 2 esto por 2 y esto por 2 y esto por 2 es un truco para las ecuaciones de segundo grado cuando hay fracciones multiplicar todos los términos por el mismo número entonces ¿se durará c bar 2? no no se va se simplifica entonces esta ecuación sería menos b que sería menos menos 5 más menos raíz cuadrada de menos 5 al cuadrado es 25 y esto queda 5 más menos raíz de 9 es 3 4 es entre 4 es 2 5 menos 3 es 1 medio 2 y 1 medio entonces entonces si m vale 2 y m vale 1 medio esto es verdad y si no ¿qué? ¿otro? que me aburro ¿cuál ha hecho? ¿cuál está?